Somos estudiantes y algunos coordinadores. Lo que nosotros hacemos es guiar a los chicos que están ingresando en sus primeras etapas de la facultad, cómo tienen que hacer la preinscripción, luego cómo tienen que guiarse durante el curso de ingreso y posteriormente durante el primer año. Nosotros necesitamos información para que ellos tengan facilidad al momento de la cursada. Y que me lo explico, que es la parte de generación, de distribución, de transmisión y de distribución de la energía. Es una tecnicatura en comunicación digital, es una tecnicatura que está dentro de la licenciatura, es un recorrido que los estudiantes deberán hacer para hacer la licenciatura, pero lo bueno es que a los tres años se puede certificar su título. Ingeniería agronómica vendría a estar relacionada con el estudio de la materia prima de los alimentos. Principalmente lo que nosotros más vemos en esta zona es maníferos vegetales. Un ingeniero industrial es un ingeniero en un proceso que lo que hace es participar en el proceso del desarrollo de productos, en los recursos humanos, en las empresas. Se acercan y preguntan sobre la salida laboral, sobre la duración de la carrera, tienen intereses particulares, por lo general, orientados a la psicología. Les decimos que la filosofía es la rama de todas las ciencias. El rector se expresó muy feliz de sentirse presente porque, a pesar de los momentos que vive el sistema universitario, con mucha fuerza y energía la Universidad Nacional de San Juan ha apostado a realizar este encuentro que convoca a la comunidad estudiantil de la provincia para conocer no solo la oferta educativa, sino todo lo que acompaña a esta vida universitaria. Palabras del rector, ¿no? Pero bueno, me dice Gustavo que ya lo tenemos a Sergio. Contame, ¿qué estás viendo allí en el comedor, en esta, Juan Gutiérrez, en esta Feria Educativa 2024? Bueno, comentarle, Silvana. Estamos en esta FEDU 2024. La verdad que está lindísima la tarde y eso nos acompaña muchísimo. Bien. La cantidad de gente... Impresionante, no me digas. Es impresionante. Ingeniería agronómica vendría a estar relacionada con el estudio de la materia prima de los alimentos. Principalmente lo que nosotros más vemos en esta zona es vegetal. Un poquito vemos lo que vendría a ser vegetal, ¿sí? Y vemos cómo llevar un control para que estos puedan florecer y tener un producto mejor para el consumo, ¿sí? Ya sea por parte de insectos, tenemos controles nuevos. Tenemos que tener controles químicos para distintos tipos de insectos y también son malos para los alimentos de las plantas. Y todo lo que merece los cultivos. Y se han acercado muchos chicos interesados en la ingeniería, en la agronomía, en eso. Normalmente, cuando tienen una relación muy apegada con el campo, se vienen y preguntan más de lo que es agronomía. Ya que prácticamente estamos más relacionados con el campo que con otros campos. Pero también hay otros campos en la agronomía, como es la investigación, para... ¿cómo se llama? Para poder aplicar agroquímicos, producir agroquímicos y otros tipos de productos. Muestreos, bueno, aparte. Pero tiene muchas ramas. ¿Tu nombre? También, colombico. ¿Y sos docente, egresado? Estoy estudiando. No tengo profesores que vayan... Estudiante avanzado. Estudiante avanzado, sí. Bueno, chicos, muchas gracias. Bueno, ahí Silvana... Sí. Lo que nos acaban diciendo los chicos, ¿no? Si quieren nos acercamos. Sí. ¿Sabés qué me parece genial, Sergio? Sí, decime. Que esto, que estén los mismos estudiantes, sobre todo los avanzados, que son los que conocen y están justo en el lugar para contarles y explicarles a los chicos que quieren ingresar cómo es esto. No desde el lado del profe, del que ya pasó, del que ya estudió, sino los mismos pares de ellos, digamos. Está genial esto. Es bárbaro. Pero, ¿sabés una cosa? Cuando ingresás al salón, lo primero que encontraste es Ingeniería Agronómica. Por eso hablábamos con los chicos recién, ¿sí? Es el primer estando. Bien. Bueno, ¿a dónde van? Ahora nos acercamos a Ingeniería Industrial. ¿Tu nombre? Mara. Mara, ¿qué tal? Ahí está. ¿Qué hace un ingeniero industrial? Bueno, un ingeniero industrial es un ingeniero en proceso que lo que hace es participar en el proceso del desarrollo de productos, en los recursos humanos, en las empresas. Es un ingeniero, o sea, el perfil del ingeniero industrial es súper amplio. Es moldeable para cualquier tipo de empresa. Es realmente un perfil muy enriquecedor el que te da ser ingeniero industrial porque podés dedicarte a cualquier cosa que vos quieras, ¿no? Obviamente, siempre después capacitándote, pero podés trabajar en la parte de minería, en la parte de, por ejemplo, acá en San Juan en Raspo, podés trabajar en la parte de recursos humanos, en un montón de cosas que realmente están muy buenas y justamente eso es lo que nosotros animamos a los chicos a que se metan en Ingeniería para formar un perfil súper moldeable y que puedan el día de mañana trabajar de lo que realmente les gusta. ¿En qué año estás en la carrera? Estamos en tercero. En tercero, bien, todo en tercero. Ahora, una pregunta más. Los chicos que han venido de las escuelas, ¿se interesan por la ingeniería industrial, por las distintas ingenierías? Ya vienen preguntando, ¿qué es lo que hace realmente la ingeniería industrial? Porque mucho no se sabe, no se conoce bien el perfil, pero bueno, acá estamos para aconsejarlos y para guiarlos más o menos en lo que es la ingeniería industrial. Ha pasado mucha gente, ¿no? Sí, 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 han pasado muchas cosas, chicos, y la verdad que son muy buenas las ofertas. Muy buenas. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno, ahí estábamos, ¿no? Con la gente de ingeniería, ingeniería electromecánica, bueno, ustedes saben que hay varias ramas de la ingeniería, y la universidad hace esa oferta que es importantísima para que se involucre tanto ingeniero que el día de mañana hacen falta en toda parte, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Esto es un esquema de suministro de energía eléctrica. ¡Guau! Vamos a pedir explicación a los que saben. Bueno, dale. Para acá de universidad y llama televisión. Bueno, veo que es ingeniería de energía eléctrica. Así es. Bueno, ¿de qué se trata? Veo que estábamos viendo el esquema acá. A ver. Bueno, acá se quiero representar las tres grandes áreas las cuales se desempeña el ingeniero eléctrico, que es la parte de generación, de distribución, de transmisión y de distribución de la energía eléctrica. Entonces, tenemos todos los tipos posibles de generación, como la hidráulica, la central solar, la central nuclear o térmica, la central eólica. Las centrales están conectadas entre sí, en este caso a través de semicírculos, de lo que serían las líneas de transmisión. Y bueno, las líneas de transmisión están representadas aquí y vienen a representar la segunda gran área de nuestra carrera. Y por último, tenemos los centros de consumo, donde, bueno, por ejemplo, una fábrica, un barrio, una ciudad, o, bueno, hoy están de moda los autos eléctricos. Entonces, bueno, la demanda de las cargas es lo que se necesita abastecer a través de los distintos tipos de centrales. Y también hoy está muy de moda lo que son las centrales aisladas o la autogeneración. En el caso de las zonas rurales, donde no se llega con líneas de transmisión, bueno, uno con un sistema de paneles solares, o podrían ser también generadores eólicos, se puede autoabastecer. Entonces, bueno, por lo que estás explicando hay varios orígenes de la energía, o cómo tenerla, cómo hacerla posible. Siempre me llamó la atención lo de los paneles solares y el verdadero resultado que dan. ¿Qué puede decir de eso? ¿Ustedes qué saben? Así te refieres a la eficiencia, ¿sí? La energía solar, la eficiencia está del orden entre el 20 y el 30%, ¿sí? Bueno, digamos, lo que hacen los investigadores, los científicos, especialmente en ciencias de materiales, es tratar de elevar esas eficiencias, ¿sí? Pero, pero bueno, ahora lo que está muy en boga, ¿sí? Es que la generación fotovoltaica se produzca directamente en los techos de los hogares, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí tenemos espacio, un espacio que no se utiliza para, salvo para cubrir la vivienda, entonces hay un espacio que podría utilizarse para producir electricidad y tiene la ventaja, se llama, digamos, nosotros lo llamamos ingeniería, perdón, generación distribuida, tiene la ventaja de que la energía eléctrica se produce en el lugar donde se consume, ¿sí? Entonces estarías, no, no, digamos, no es que vas a dejar de utilizar las redes eléctricas de las que hablaba Guillermo, ¿sí? Que serían todas las líneas, las redes de transmisión, las vas a seguir utilizando para otros propósitos, para atraer energía de los grandes centros de generación, pero sí las vas a descargar, entonces vas a poder hacer una mejor utilización de estos elementos, de esos actividades, ¿sí? Noto, noto por la gente de mazos, no sos argentino, ¿de quiénes suele? Sí, soy argentino, pero también soy colombiano. Ah, colombiano, muy bien. No, son las dos cosas. ¿Y estás, haces docencia? Soy docente, soy investigador del CONICET, del Instituto de Energía Eléctrica. Wow, uno es ingeniero y después CONICET y después, claro, es un montón. Sí, porque nosotros, además de apoyar a la carrera de Ingeniería Eléctrica, como investigadores del Instituto de Energía Eléctrica, hacemos, digamos, hacemos ciencia en la ingeniería, ¿no? Estamos pensando en las nuevas formas de consumo, por ejemplo, lo que está aquí representado es un vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, una nueva forma de consumir la electricidad que hace 20 años no se pensaba, ¿sí? Pero cuando vos tenés esta nueva forma de consumir electricidad, pues vas a necesitar más formas de generación, ¿cierto? Más redes para llevar esa electricidad a los vehículos, ¿cierto? Y más estrategias para utilizar esa energía de la mejor forma posible, ¿no? Todo, digamos, todo esto apunta a que haya un mejor ambiente, a que no hayan tantas emisiones de CO2, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos. Y bueno, ya que estamos invitando a los chicos a que se inscriban a la carrera. Se interesan, tanta gente que ha llegado, se interesan, se acercan. Se interesan, todo esto es muy llamativo, ahí tenemos un aromagnético. Está muy informado, ¿no? Tenemos un generador acá que, a ver, Guillermo, que esté más fuerte. Es un generador, ese generador lo interesante es tener los chicos de la carrera, ¿sí? Y tiene por acá un puerto para cargar un celular, entonces, son cuestiones didácticas que muestran cómo este principio de generación es el que se utiliza en este tipo de centrales de generación hidráulica o en aquellas telas eólicas, ¿no? Son máquinas rotativas. Bueno, estamos invitando a los chicos a que se inscriban, a que vean esta carrera que es muy interesante, es una muy buena salida laboral, es muy demandada y va a ser cada vez más demandada, porque, digamos, una de las preguntas que le hacemos nosotros a ellos es, ¿para qué usan electricidad? O sea, cuando hacen ese análisis, concluyen que para todo, ¿no? Lo necesitan para el internet, para cargar el celular, necesitan para tener los alimentos bien conservados en la heladera, para estudiar con la iluminación, ¿cierto? Para muchas cosas, ¿no? O sea, ahora con el aire acondicionado. Entonces, la utilización es un producto prácticamente de primera necesidad, por así decirlo, ¿sí? Todos somos cada vez más electrodependientes. Bueno, les agradecemos, es mucha gente, ¿ah? Mucha gente. ¿Y se interesan por la filosofía? Se acercan y preguntan sobre la salida laboral, sobre la duración de la carrera, tienen intereses particulares por lo general conectados a la psicología. O sea, les decimos que la filosofía es la rama de todas las ciencias, que es el amor a la sabiduría. También tienen los mismos cuestionamientos de la psicología, pero orientados más a la investigación o capaz en el campo de la educación. También pueden encontrar en la filosofía cosas que hay en otras carreras. Y es muy amplio, les contamos de la salida laboral, de las cosas que pueden hacer como alumnos, como escribir, escribir las revistas, como trazos y revistas lecas, que son oportunidades desde que empiezan la carrera. O sea, no todo es la salida laboral, sino que también pueden ir haciendo en el transcurso, en el proceso, digamos, ¿no?, de aprendizaje. ¿Y los chicos se interesan por la filosofía? A ver, la filosofía atraviesa todo, ¿no? Pero tengamos en cuenta específicamente aquel perfil del estudiante, del que dice, tengo ganas de seguir esta carrera. ¿Con qué se va a encontrar? ¿Mucha teoría? Por supuesto, pero yo creo que la teoría está en toda la carrera universitaria. O sea, si vos pensís, por ejemplo, abogacía, enfermería, teoría, y el complemento, ¿no?, es, digamos, la base de donde nosotros partimos para ir cuestionando la filosofía, que es como la parte práctica, cuestionar, preguntar, desde dónde, por qué, para qué. Pero necesitamos afirmar un poco lo práctico que le encontramos en los libros. Pero yo creo que está eso en todas las carreras. Lo que sí filosofía capaz convocan a quien está dispuesto a meterse, porque también tiene mucho estigma, ¿no? Pero filosofía, como cualquier otra carrera universitaria, tiene esa dificultad, entre comillas, que es el peso de leer mucha teoría. Pero está en todas las maneras. Bueno, esto es parte, Silvana, de lo que se puede ver en la parte de filosofía, humanidades y artes. Y lo primero que te encontrás es filosofía. Sí. Y es inevitable para nosotros llegar al sector donde está comunicación. Por supuesto. A ver. ¿Sabés a quién encontramos? ¿A quién? A Sandra Busto. Hola, Sandra. A ver si la pueden ver. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Sandra. ¿Cómo vas? Bien. Bueno, veo mucha gente. Obviamente, obviamente, comunicación sigue convocando estudiantes. Hay mucha gente que se interesa por la comunicación hoy, a partir de quizás la apertura que ha tenido para medios digitales, para, bueno, la comunicación atraviesa todo, ¿no? Bueno, la verdad que sí, que siempre me han visto buenas, 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 pero en este último marchapa, a partir de la interpretación del plan 2024, 2024, sí, que es nuevo y donde se incorpora una tecnicatura en comunicación digital, la verdad que hemos ampliado la demanda de estudiantes, porque, bueno, es una carrera que tiene, es una tecnicatura que está dentro de la licenciatura, o sea, es un recorrido que los estudiantes deberán hacer para hacer la licenciatura, pero lo bueno es que a los tres años se puede certificar su título. Entonces, eso trae mucho a los jóvenes de hoy. Qué lindo. Y la verdad que hemos visto muchos jóvenes que, además de acercarse a comunicación, digo, llegan a las diferentes carreras que ofrecen las facultades de Ciencias Sociales, ¿eh? Las facultades de Ciencias Sociales ofrece una cantidad de carreras muy interesantes, hay dos que son muy, muy, muy demandadas, porque son las tradicionales, Ciencias Económicas, Administración de Empresas y Abogacía, pero el trabajo social también es tremendamente demandado, porque en los últimos años la política pública es un recorrido de casos importantísimos, Sociología incrementó bastante, incrementó bastante su matrícula también, y finalmente Ciencias Políticas y Comunicación, que están renovando sus propuestas, que también están haciendo, somos la facultad, el mayor número de aspirantes tenemos, a veces no podemos tanto con la infraestructura que tenemos, porque este año para el ingreso 2024 hemos tenido 6.000 aspirantes, que por supuesto menos interesantes, pero la verdad es que tenemos una demanda de la calidad, la carrera y las expectativas de Ciencias que son siempre muy, muy buenas. Muchas gracias, Sandra. Ahí estábamos con Sandra Busso. Fijate el marco de público, ¿no? Sí. Han llegado algunos medios colegas, por ahí está Canal 8. Y bueno, esta es la oferta realmente enorme que propone la Universidad Nacional de San Juan. La verdad, Sergio, que impresionante, se ve mucha gente, que normalmente hasta ahora es como que afloja un poquito, pero veo que está full. Fijate, Silvana, si me permitís. Sí, sí. Vamos a acercarnos a otro sector. Dale. Somos estudiantes y algunos coordinadores. Bien. Lo que nosotros hacemos es guiar a los chicos que están ingresando, sus primeras etapas de la facultad, cómo tienen que hacer la preinscripción, luego cómo tienen que guiarse durante el curso de ingreso y posteriormente durante el primer año. Nosotros necesitamos información para que ellos tengan facilidad al momento de la cursada. Ah, perfecto. Y en esto, ¿qué es lo que más se elige de la facultad? ¿Cuál es la carrera más elegida? Bien. Se han acabado la mayoría de los proyectos de todas las carreras, ¿sí? Por ahí la que primero se acabó es de geología, después la parte de informática, biología, y bueno, pues están astronomía, física, las demás carreras. Pero todas han tenido un impacto, ¿sí? Bueno, ahí la verdad que tenemos toda la información, ¿sí? Los chicos llegan, se encuentran la información de las diferentes propuestas que brinda cada facultad. En este caso, la de ciencias exactas, físicas y naturales. Y la verdad que da gusto quedarse acá, porque hay un clima tan lindo, tan activo, tan inquieto. Sergio, ¿hasta qué hora van a estar hoy? ¿Hasta qué hora están hoy? ¿Y mañana a qué hora arrancan? ¿Y a qué hora cierran? Porque es hoy y mañana. Es hoy y mañana, mañana a partir de las 10 de la mañana y hasta las 18. Hola, chicas. Para Radio Universidad, ¿de qué colegio? La señora, la de San Braus. En El Bardón. Ah, de El Bardón, bien. De El Bardón. De El Bardón. ¿Tienen por algo específico, por alguna carrera puntual? Sí. Algo en matemáticas. ¿Te encantan los números? Sí. Bien. ¿Pero están decididas a estudiar eso? Sí, sí. Bien, bien. Y eligen la nacional. Sí. Los invitamos a ustedes, a vos que estás viendo por ahí, para que se acerquen mañana. Nos tenemos que ir porque ya tengo que ceder el espacio al programa que viene. Nos vamos con imágenes. Nos vamos con imágenes. Y por supuesto que mañana vamos a estar haciendo cobertura durante todo el programa. Vamos a estar recorriendo todos los stands. Así que, bueno, por hoy nos despedimos y nos reencontramos nuevamente mañana a partir de las 15.30.